Nos han dejado acá parados en un punto en el cual el gobernador nos había prometido llevarlos más adelante hasta Islán y de hecho pues nos dejaron los camiones a medio camino y la gente pues estamos aquí parados todos pues estamos exigiendo que el gobernador nos cumpla con la palabra que había prometido. Nos están exponiendo a un frío sin tener apoyo ni abrigo, hay muchas personas enfermas, muchas mujeres que en el transcurso del camino han venido dando a luz incluso ayer una mujer dio a luz, cual pueden ver son muchas personas y lo que queremos es que el que vea este video lo comparta por favor para que vayan sabiendo en las redes sociales que el gobierno nada más no se ha estado mintiendo por el transcurso de todo nuestro camino hemos recibido mentiras del gobernador de cada estado de hecho no los han cumplido, pues es lo que estamos haciendo este video para que la gente vaya conociendo como pueden ver hay muchos camiones hacia aquí, pues de hecho hay muchos y las personas no pensamos irnos de aquí pues si es necesario quedarnos unos dos días lo vamos a hacer para que el gobierno nos vaya cumpliendo y nos mueva hacia hasta Islán como quedamos ayer en la reunión que tuvimos con él porque él fue el que él propuso de esto del transporte, nosotros no le pedimos, salió de él y hoy lo que exigimos es que él cumpla con su palabra y que los mueva hacia hasta Islán que fue lo acordado y nada más los dejaron tirados a medio camino